muy buenas a todos gente de youtube cómo les va bienvenidos ya a nuestro tercer vídeo este es el tercer vídeo de la serie de germinación crecimiento y cuidados de la calabaza en este caso es la variedad de la calabaza redonda pero tiene cuidados muy 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 pero muy similares a toda la familia de las curcubitáceas que pertenece la calabaza redonda en esta ocasión quiero darles un pequeño unas pequeñas noticias sobre cómo va nuestra calabaza redonda una pequeña actualización y como pueden ver pues nuestra calabaza se le está pasando un poco mal aquí arriba debido a las fuertes lluvias a los fuertes vientos hemos estado muy al tanto de esta calabaza porque en algún momento estancó su crecimiento y yo yo creí que ya iban las había dado prácticamente por muertas pero ya saben que la naturaleza es maravillosa y hasta de un tallo completamente prácticamente seco puede volver a brotar cualquier tipo de planta en este caso pues la calabaza redonda como pueden ver se le ha pasado un poco mal aquí arriba a pesar de que las condiciones de calor y de humedad son las óptimas pero debido a las lluvias es un factor muy 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 difícil y que tenemos que considerar yo yo he subido ya varias veces a la azotea y he notado que nuestras calabazas están llenando de bastante tierra en la parte de atrás de nuestras hojas entonces noté noté demasiada tierra en la parte de atrás como pueden observar en alguna de las hojas las hojas están llenando de bastante tierra se está ensuciando bastante nuestra calabaza redonda por las lluvias ya que al caer las gotas del agua y el viento a veces dobla nuestro tallo y las hojas de las gotas de agua ensucian nuestra calabaza redonda a través de salpicando toda la tierra atrás de las hojas entonces pues una solución muy común que a todos se nos puede llevar a la cabeza es simplemente mojar las hojas para limpiarlas pero eso claramente no es una solución en especial en muchas de las hortalizas en muchas de las plantas con frutos mojar las hojas es un terrible error que ustedes pueden llevar a cabo en caso de en caso de esta calabaza por ejemplo de que yo quiero limpiar las hojas y digo pues vamos a mojar las hojas por atrás para limpiar completamente el el todos los residuos de de tierra y eso es un gran error ya que como en muchas otras plantas que tenemos aquí en el invernadero en el huerto urbano ya que como muchas otras estas hojas no pueden mojarse es un cuidado que deben tener mucho en cuenta las hojas de las calabazas de los pepinos de los tomates de los chiles de entre otras variedades no pueden mojar las al momento de regarlas o al momento de querer limpiarlas ya que como vamos a ver en este capítulo en este nuevo cuidado vamos a ver que al momento de mojar las hojas o al momento de que llueve mucho y se mojan las hojas son muy propensos a contraer hongos hongos que dependiendo de la familia de la planta de la variedad de la planta puede contraer un hongo en especial en este caso la calabaza redonda y las curcubitáceas tendrán un hongo que es les será les hará la vida imposible a ustedes como cuidadores de las de esto del cuidado de las plantas este hongo estamos hablando del oído el oído si mal si no sin mal no me equivoco es uno de los hongos que que ataca mucho a esta familia de las curcubitáceas y es precisamente lo que vamos a confirmar en estos momentos nos vamos a ir directamente a nuestra aplicación oficial de denol farming para teléfonos android recuerden que nuestra aplicación es completamente gratis ustedes la pueden descargar sin ningún problema y aquí vamos a confirmar lo que les estoy diciendo recuerden el cuidado es que no mojen las hojas de sus plantas nos vamos a ir directamente a los manuales y aquí vamos a buscar el zapallo el zapallito la calabaza ya que esas tres nombres se refieren prácticamente a la misma planta vamos a buscar calabaza aquí vamos a encontrar el zapallito que es prácticamente nuestra calabaza y aquí en cómo se cuida veremos veremos lo que yo les mencioné sobre el hongo aquí en prestar atención a lo siguiente como pueden observar dice la enfermedad conocida como oídio o polvillo blanco es difícil de controlar salvo curando cuando recién aparece a las primeras manchas blancas curar con bicarbonato de soda bicarbonato de sodio 50 gramos en un litro de agua o leche las flores de zapallito albergan una gran cantidad de insectos que se van atraídos por el néctar entonces como dice nuestra aplicación de denol farming estamos hablando de un hongo denominado como oídio y ahora que subí a la terraza noté un poco de oídio entonces vamos a identificarlo para posteriormente hacer lo que dice nuestra aplicación aplicar una cantidad de bicarbonato de sodio ya sea en agua o en leche y pulverizar sobre las hojas entonces por acá estaba yo notando un poco de polvillo blanco vean estas esta es muy muy característica vamos a tratar de enfocar vean esta hoja de por acá este polvillo que parece mancha blanca es los inicios del oídio este hongo que es bastante problemático vean y vamos a tener que ustedes en cuanto en cuanto identifiquen este polvillo blanco ya sea en sus calabazas en sus pepinos en la familia de las curcubitáceas van a tener que actuar de inmediato entonces van a tener que actuar muy rápido al momento de ustedes querer curar este tipo de plantas pueden quitar inmediatamente la hoja afectada pero si no lo quieren hacer pueden pulverizar como dice nuestra aplicación de denuel forming pulverizar de inmediato bicarbonato de sodio con leche o con agua para curar esta este tipo de hongo que puede afectar la familia de las curcubitáceas en donde está completamente incluida nuestra calabaza redonda ahorita notan la calabaza redonda un poco doblada ya que ahorita yo le acabo de colocar correctamente ya que ahorita que subí estaba completamente tirada por las contrariedades del clima pero vean como ya hay un avance del capítulo anterior a este aparte del cuidado que les estoy mencionando ya está ojeando bastante bien nuestra calabaza redonda a pesar de las contrariedades vean algunas de estas no tienen el oído van muy bien a pesar de que se hayan mojado lo único es que están un poco sucias de la parte de atrás pero ahorita las vamos a sacudir con el dedo no vamos a pulverizar nada de agua para para que no vaya a contraer el hongo que les mencionamos aquí en la aplicación entonces vean la mayoría están bastante sanas por aquí se me coló un gusano minador pero ya lo combatí lo aplaste este este caminito que pueden observar aquí se refiere a un gusano minador pero ya lo eliminamos entonces ya esta planta va a estar sana y entonces como pueden ver pues ya ha estado creciendo un poco más ha ojeado un poco más van mucho mejor estas dos que esta que va aislada de hecho esta es la que identificamos que tiene el oído entonces vamos a ver cómo nos arreglamos vamos a pulverizar más tarde lo del bicarbonato de sodio para cuidar un poco más nuestra calabaza redonda respecto a las plagas he notado que la mosca blanca es un problema entonces ustedes van a tener que controlarla utilizando trampas cromáticas y verificando siempre la parte de atrás de sus hojas las trampas cromáticas también es un vídeo que tenemos aquí de hecho aquí tenemos bastantes trampas cromáticas como van a observar y ya han caído algunos insectos y es una manera de prevención en contra de las plagas es una manera más de cuidar a sus plantas entonces el cuidado que vimos en este capítulo es precisamente ese el del hongo del oído que puede afectar a la familia de las curcubitáceas incluyendo obviamente la calabaza redonda entonces en cuanto ustedes identifiquen pequeñas polvo blanco en las hojas ustedes notarán que de inmediato es se trata de oído entonces y prontamente métanse a la aplicación de denol farming verifiquen en la cantidad de bicarbonato de sodio que tienen que diluir en agua o en leche y pulvericen por encima de las hojas y también por abajo para que su planta pueda prevenirse de ese hongo y no vaya a proliferar está este este hongo sería todo por mi parte esta fue una pequeña actualización a pesar de el vídeo pasado de que les hice una actualización bastante grande del trasplante pero eso es una pequeña actualización también para que tomen en cuenta el cuidado de del hongo y que tengan un fungicida listo y preparado al momento en que ustedes detecten ya que en estas épocas de lluvias es muy pero muy probable que nuestras calabazas puedan contraer este tipo de hongo yo me despido muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!